Josefina Montané estaba loca con Mamma Mía, este musical que estrenó en el Municipal de Las Condes. Yo con Josefina tengo una relación súper paternal, se apoya en mí para todo. De hecho, fui a uno de los ensayos de Mamma Mía y yo le mandé un mensaje el día del Estreno Frustrado, tras una alarma de bomba, eso fue el 5 de abril, y ella me respondió, Herbala Abreu tomó su teléfono y reprodujo un audio que le envió Josefina Montané, en el que se escucha, gracias cariño mío, te quiero tanto, voy a empezar la obra pensando en ti. Besitos y nos vemos pronto. Él, de alguna manera, hace una utilización del mensaje que Josefina Montané, la PIN Montané le envía para vestirse un poco de credibilidad. ¿Eso es legal? Es que, ¿eso es legal? Pero si no, obvio que no. ¿Por qué no? No, porque no fue publicado el mensaje, o sea, no hay una ilegalidad. Si hubiera publicado el mensaje o si en un programa de televisión saliera un tercero mostrándola, sería una conversación entre dos personas. Es lo que le hace mostrarle al periodista y el periodista interpreta lo que dice el mensaje. Lo que pasa es que la ley de telecomunicaciones establece que las conversaciones son privadas. Y la ley de la ANI, que es la Agencia Nacional Inteligencia, establece que nadie puede interceptar ni hacer público a una comunicación telefónica. Lo único que pueden hacerlo son los organismos especializados, autorizados, carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y nadie más. ¿Y quién puede realizar la orden de espionaje y difundir una conversación de este tipo? Solo lo reitero. Lo puede, carabineros, investigaciones, no puede acceder a ellos con una orden judicial pedida por un fiscal. Entonces, es súper delicado el punto. O sea, se está dando una costumbre, reiterada, en el mundo a veces de espectáculo, de hacer públicas conversaciones privadas. Y eso, eventualmente, puede ser configurativo delito. Los únicos que pueden acceder a una conversación privada, carabineros de investigaciones con orden judicial. Herbala Abreu, en todo caso, dice, yo tengo una relación súper paternal con ella y ella se apoya para todo en mí. Josefina Montaner respondió a esas palabras. No se quedó en silencio y respondió de la siguiente manera. En su cuenta de Instagram subió una fotografía en negro, aquí la tengo, y escribió tres puntos respecto al reportaje de Herbala Abreu, aparecido hoy en el Mercurio. Uno, rechazo todo tipo de abuso, transgresión y vulneración. Jamás apoyaría ninguna conducta que busque mermar la dignidad de otros. Punto dos, abrazo a quienes hoy han podido hablar y entregarnos su testimonio desde su integridad y valentía. Ni una menos, no más abuso. Y tres, particularmente, solo tengo relación paterna con mi padre, escribe Pint Montaner en sus redes sociales. Desmitiendo esta relación paternal que Herbala Abreu dice tener con ella. A mí me parece que lo que se hizo, efectivamente mostró ese audio de WhatsApp de Josefina Montaner al periodista de la revista Alzado como para mostrar que tenía una relación de confianza full, de íntima, que casi era papá y su hija, me parece horrible. O sea, yo eso lo reprocho así, pero está haciendo. Exactamente. Porque por último defiéndete solo, pero no utiliza. Es que no, además se tergiversa un mensaje que no sabemos, es súper feo. No sabía el contexto, no sabía el contexto, exactamente. Además, ¿quién va a hacer una función pensando en él? Perdona, pero es que además Cata tiene una cuestión súper clara. Acá Galapín Montaner, La Paz Macuñán, no tienen nada que ver en esta historia. Acá hay siete mujeres que denuncian a una persona y esa persona tiene que responder por sus actos. ¿Por qué tiene que sacar al baile a estas personas? Porque lo que quiero mostrar es que tenía relaciones con otras integrantes o con otras protagonistas de sus elencos súper normales y hasta patentales. Eso voy con la legalidad. Más que la legalidad, es súper inmoral andar mostrando un mensaje de voz a un periodista que está haciendo, me parece, o sea, horrible. Por ejemplo, frente a los delitos violentos, como estas situaciones que tienen un fuerte reproche social, los que son acusados generalmente se quedan solos. Y dentro de la estrategia de defensa, tú tienes que empezar a atraer gente a tu canoa para poder no estar solos. Entonces, hoy en día, situaciones que no pueden ser reales, van a ser utilizadas mediáticamente para que comunicacionalmente poder salir, entre comillas, de alguna manera, no tan dañados públicamente o socialmente. Porque yo te aseguro, hoy día en Chile, muy pocas personas, si esta situación se comprueba, van a quedar al lado de estas personas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que respecto, si tenía una relación cercana con Vaspás, Vascuñán, con Pin Montaner, yo encuentro que eso da lo mismo. Da lo mismo. Porque es harina de otro costal. Cada uno se relaciona como... Cada uno es. Algunos son más cariñosos, otros son más ositos de peluche, otros son más fríos, otros más de piel. Entonces, no porque con Vaspás, Vascuñán... No, no, no porque con Paz, Vascuñán, haya tenido una relación súper cercana y súper positiva. Eso le resta credibilidad a que haya tenido una relación de abuso con otra. Entonces, porque yo siento que ahora todas como... No, ya, evidentemente todas como mujer condenamos el abuso. Pero de repente se malinterpreta y como que ahora, no digo que salgan en su defensa ni mucho menos, pero decir, conmigo nunca hubo nada, conmigo siempre tuvo una relación cordial, bla, bla, bla. Pero en el fondo, como que tender a meter a todas en el mismo saco, yo creo que existen diferentes relaciones con cada persona. Porque, evidentemente, después de que leemos ese mensaje, yo creo que sí había una relación cercana de Pimontaner con el palabreo. O sea, tú a nadie le dices, voy a estar en esta obra pensando en ti, cariño mío. Pero eso no quita que ella no condene el abuso. Pero nadie le presta ropa. ¿Cachai que ninguna le presta ropa? Porque por último no se defenderían diciendo, oye, conmigo nunca fue así. Pero es raro que igual lo condenan, o sea, condenan el abuso, pero se quedan calladas. Entonces eso también me... chuta. ¿Quién te llama? No. Herbalabreo. No, era mi alarma. Oye, eso me pasa, que tampoco le prestan... Pero tengo que venir al canal. No, no, sino prestarle ropa. No le prestan, pero es que igual es raro, porque si tú nunca tuvo nada sospechoso contigo, uno igual aclara esa situación. Pero no lo aclara. Yo estoy con catapulio. Entonces es raro. ¿Cachai? Porque uno parte diciendo, ¿sabéis qué? Yo nunca, yo trabajé en tres teleseries con él, fui protagonista en tres teleseries, nunca vi nada raro, y a mí personalmente no hice nada raro. Pero eso no quiere decir que con las otras haya pasado algo distinto. Es que si tú dices eso, tú adoptas una posición neutral. Y nuestra sociedad, nuestra sociedad que es crítica es decir, ah, toda la razón. El que toma una posición neutral es de alguna manera cómplice a la lista de los, sobre todo los contwitteros. Preferirle guardar silencio. Sobre todo el público tuitero. Y eso es lo que yo quiero decir, que no porque tomes una postura neutral vas a estar desvalidando lo que dicen las chicas que sí fueron abusadas. No, pero al fondo decir, yo tenía una relación súper cercana, le agradezco mucho, condeno lo que él haya hecho con otras chicas. Pero al fondo, eso de lavarse tanto las manos, me parece que es una exageración y tiene que ver como con el juicio público. Como a mí no me vengan a ligar con él. Y yo creo que cada persona tiene una relación distinta con él. Tiene que ver con lo que pasó con la paz Bascuñán. Claro, porque el mundo tuitero se fue contra ella, la empezaron un poco... Encubridora. Encubridora, la empezaron a criticar. Pero tiene que ver con eso, como no mezclemos las cosas.